Música Hoy me propongo afrontar un partido de sueños ¡Renace! ¡Renace la esperanza! ¡Renace! ¡Renace! ¡Renace la esperanza! ¡Un pueblo unido! ¡Apáse la vencido! ¡Un pueblo unido! ¡Namá se la vencido! ¡Puebla unido! ¡Namá se la vencido! ¡Puebla unido! Bueno, en el día de hoy estamos culminando el proceso de legalización del Frente Amplio por la Democracia. Se nos va a entregar la resolución número 2 que emite el Tribunal Electoral, donde se nos reconoce como partido legalmente constituido. A partir de allí, bueno, el FAT ha venido trabajando durante este año, en lo que es la estructuración organizativa a nivel nacional del partido, es decir, la territorialidad. Y además estamos en un proceso fuerte de capacitación de nuestra membresía, a fin de volcarnos a las comunidades para recoger su planteamiento frente al qué hacer nacional, frente a una condición en la que vive el país de crisis institucional, de corrupción, de impunidad, de demandas sociales insatisfechas. El FAT viene fuerte, el FAT ha retomado un proceso de crítica y autocrítica, el FAT está en las comunidades porque surge de las comunidades, de las organizaciones, del movimiento social, y a fin de ello estamos presentando una propuesta que va a ser dada a conocer posteriormente en donde se recogen algunos puntos fundamentales a descentar el país. Bueno, es una propuesta distinta a la de los partidos tradicionales, ¿verdad? Es una propuesta hecha por trabajadores, por campesinos indígenas, profesionales comprometidos con los trabajadores, con el pueblo. Y lógicamente, pues nuestro compromiso de dirigentes probados, nuestros candidatos van a ser dirigentes probados en la lucha, ¿verdad? En la lucha sindical, en la lucha comunal, en la lucha populares, y el compromiso de nuestra propuesta llevar a la práctica, y no como los partidos tradicionales que han administrado el Estado y que no han resuelto las grandes necesidades insatisfechas. Hacen promesas electorales en campaña, pero que no cumplen. Eso no va a ocurrir en el Frente Amplio con la Democracia, nuestra propuesta se va a llevar a la práctica y se va a cumplir, y lógicamente, pues a resolver la necesidad insatisfecha que tiene la población en todos los aspectos, ¿verdad? En educación, en vivienda, en trabajo digno, en seguridad, en distribución de la riqueza, que es uno de los grandes problemas que tiene este país, porque la riqueza la generan los trabajadores, pero no le llega a la grande mayoría. Creo que ese tema tiene que ponerse en el tapete, discutirse y que esa riqueza le llegue a la grande mayoría. En primer lugar, ya hay esperanza, en realidad, para el pueblo. En segundo lugar, un agradecimiento gigantesco a toda esta gente humilde, que es un agradecimiento gigantesco, que es un agradecimiento gigantesco a la gente humilde, que hicieron posible que este esfuerzo hoy sea realidad. Tenemos el instrumento político-electoral que puede dar una nueva vida a Panamá, una Panamá con justicia social, con justicia para los pobres, que son los grandes excluidos del Panamá. Entonces, hay la estructuración en estos momentos del partido a nivel territorial. Invitamos a todos para que se sumen a estos esfuerzos locales y regionales para construir el FAT como una organización auténticamente popular. ¡No hay lucha! ¡No hay victoria! ¡Viva el Frente Amplio por la Democracia! ¡Viva! ¡Viva el Frente Amplio por la Democracia! ¡Viva! ¡Porque un pueblo unido jamás será vencido! ¡Un pueblo unido jamás será vencido! Hoy me propongo fundar un partido de sueños.